Siempre es bueno para la industria de los videojuegos recibir nuevas ideas, pues hemos llegado a un punto donde en los últimos años, más allá de ver IPs totalmente nuevas, estamos recibiendo más remakes, remaster y hasta secuelas que a veces ni siquiera eran necesarias. Y es justamente gracias en su mayoría a los juegos independientes que las nuevas ideas han continuado llegando, que si bien muchos de esos juegos o no valen la pena o no tienen el presupuesto suficiente para ofrecernos algo de calidad de un AAA, en términos técnicos se agradece todo buen esfuerzo. Ultra Age es justamente uno de esos grandes esfuerzos por traer a la vida nuevas ideas, con un título que muy poco le puede pedir a los grandes juegos. Listo para una nueva aventura para tratar de evitar la extinción humana. En un futuro lejano, según nos cuentan, la tierra ha agotado prácticamente todos sus recursos, lo que ha provocado un caos total, sumado a que el ecosistema ha cambiado debido a un meteorito que azotó nuestro planeta y provocó que la humanidad se divida más. Ahora muchos han logrado escapar a una colonia espacial, pero otros han tenido que quedarse. Tú, Age, eres uno de esos que han tenido que estar en la tierra con la finalidad de encontrar un objeto valioso que permita prevenir una catástrofe aún más grande, la extinción de la humanidad. Lo malo es que aquellas personas que creías eran buenos, también resulta que no lo son, y tendrás que enfrentarte no solo a las amenazas que se encuentran alrededor del planeta, sino también a otros seres humanos que luchan por ese mismo objeto valioso. La historia de Ultra Age no es la mejor, sin embargo, sí resulta entretenida gracias en su mayoría a los diálogos entre nuestro protagonista y su acompañado. Un robot que muere a los pocos minutos de iniciar el título, y no lo digo como spoiler, sino porque realmente no muere, pero a la sorpresa de qué sucede te la dejo para que la descubras. Puede que le pierdas el hilo pronto, ya que como tal no presenta muchas cinemáticas que nos ayudan a comprender mucho de lo que pasa. Sin embargo, es muy fácil de comprender realmente la finalidad del argumento. Ah, por cierto, algo importante decir es que se supone que solo tienes siete días para completar tu misión. Siete días tiempo del argumento, obviamente. Sin embargo, existe un elemento de la jugabilidad que en cierta forma resulta contrario a lo que supone, dura nuestra sesión. Ultra Age es un juego para PS4 que ha tenido la oportunidad de jugar en PS5, y digo esto con la finalidad de dejar claro que si bien es jugable, este no aprovecha ninguna de las capacidades de la consola más nueva de Sony, específicamente las bondades del DualSense. Dicho lo anterior, los tiempos de carga sí son bastante rápidos, aunque podrían ser aún menores. Sin embargo, no es algo molesto e incluso cuando mueres el tiempo de respawn es bastante corto. Tenemos muy pocos escenarios como tal para explorar, sin embargo, estos son relativamente extensos en cuestión de tamaño, pero no esperes un juego sandbox en el cual puedas explorar libremente. Aquí todo es lineal, y aunque existan lugares que parezcan imposibles de llegar, ni le busques, porque no encontrarás el secreto para llegar ahí. Solamente sigue con las misiones, y en algún momento de las misiones, dicho pasadizo se abrirá. En cuestión de enemigos, tenemos muy poca variedad, tal vez una docena, y una vez que entiendas cómo eliminar cada uno, debido a sus debilidades, ya las peleas resultan ser demasiado fáciles, pero de eso hablaré más adelante. Los diseños de los jefes son bastante buenos y siguen más o menos la línea de los enemigos comunes. Lo malo es que estos mismos jefes se repiten solamente que con ligeras variaciones conforme progresas. El diseño de Edge y de su compañera de Helvis es bastante bueno y junto a todo el apartado técnico, dejan ver un título con altos valores de producción a pesar de ser un indie. Sin embargo, no puede ser comparado, por ejemplo, con los juegos de PS5 o Xbox Series X actuales. El trabajo de voces es lo más lamentable, pues mientras el diseño de Helvis personalmente me recordó al Ghost de Destiny, sus diálogos no necesariamente son buenos, pero el trabajo de voces sí. Por el lado contrario, Edge es un personaje que carece de carisma o simplemente parece que no le importa nada de lo que pasa en el mundo. Pues si bien los diálogos demuestran preocupación o peligro, la voz de Edge es demasiado plana durante sus momentos, sean buenos o malos. La música es bastante repetitiva pero acentúa bien cada una de las situaciones de la trama. Los efectos especiales destacan principalmente en algunos de los enemigos porque los otros robots son, pues, algo común. Finalmente, mencionar que no soy fan de la interfaz de usuario. Es demasiado vieja o se siente demasiado retro. Creo que es algo contraproducente para un juego demasiado futurista. Sin embargo, si bien es cierto que puede ser ligeramente complicada de entender al inicio, después de un rato es algo muy sencillo de usar. Ultra Age es un juego de acción que toma elementos de franquicias como Final Fantasy y Devil My Cry, donde nuestro protagonista puede blandir una diversidad de espadas que a la vez tienen diferentes tipos de habilidades por sí solas. Nuestra misión es salvar al mundo, pero para ello debemos explorar los diferentes escenarios que se nos presentan. Ojo, a ninguno de ellos viajas por cuenta propia ni mucho menos conocerás qué hay entre cada nuevo lugar. Simplemente el juego te llevará de un lado a otro cuando sea necesario. Age tiene la posibilidad de blandir espadas, desde aquellas que digamos no hacen nada, hasta otras que tiran rayos eléctricos u otras que hasta se convierten en una especie de armas de fuego. Cada arma se rompe después de cierta cantidad de golpes que efectúas, pero estas puedes reponerlas en cierta forma a través de los cristales que se encuentran alrededor del mundo. Dependiendo del color del cristal es el tipo de arma que estarás obteniendo y conforme progreses obtendrás nuevas armas por ende. Cada arma tiene su propio árbol de habilidades a desarrollar, el cual vas mejorando a través de los cristales que también obtienes en el mundo o matando enemigos. Dichos cristales también sirven para mejorar a Hellbeast que tiene cuatro habilidades. Una para curar, otra para aumentar el daño efectuado, una más para aumentar el rango en el cual el loot puede ser recogido automáticamente y la última que es para cambiar el tiempo. Algo que como dije al inicio va en contra de los supuestos 7 días que dura el juego, pues a mi entender lo que hace es aumentar en 12 horas el tiempo, mismo que es el estimado que tardan los cristales en volver a ofrecerte la posibilidad de que sean extraídos. Sin embargo, pareciera que dichas 12 horas realmente no tienen un impacto en el juego como tal. También existe otro tipo de mejoras para Age como son las que te hacen hacer dodge en el aire, recuperar vida para que hagas un ataque crítico, poder agregar más módulos que son modificadores que te permiten tener más vida o el látigo que tiene nuestro personaje como arma complementaria. Todas las mejoras de este rubro se obtienen a través de chips que encuentras en el mundo y a diferencia de los cristales, estos son un poco más complejos de obtener. Ultra Age empieza con una mecánica desafiante por el tipo de enemigos que enfrentas, pues desde los primeros minutos tienes que aprender a hacer parry para evitar que el enemigo te haga daño y tú atacar solamente cuando sea conveniente. Sin embargo, conforme tienes más armas y las mejoras, realmente el juego se vuelve fácil, salvo las batallas con los jefes, principalmente porque los enemigos son los mismos y si bien cada vez que mueres puede que cambien, es decir, en lugar de robots aparezcan lobos, realmente ya no es tan desafiante como al inicio. Al final el juego se vuelve un shoot and loot porque eso es básicamente lo que tienes que hacer, encontrar enemigos, matarlos y recoger los materiales para mejorar tus habilidades y armas. Algo sin embargo que lo hace en cierta forma difícil es lo lejanos que están en su mayoría los puntos de guardado, que también sirven como cup para mejorar, puesto que cada que mueres regresarás a este mismo lugar, que es el único donde puedes mejorar todo lo antes mencionado. Ultra Age es un juego bastante dinámico y que en su mayoría te hará cambiar entre tus diferentes armas para poder eliminar más rápidos a los enemigos, debido a que cada uno tiene una debilidad. Por ejemplo, los robots a la electricidad. No es lo mejor a nivel técnico pero personalmente me resultó muy divertido de jugar y con cierto grado de repto específicamente con los jefes. Sin embargo, existen algunas funciones que pareciera que solamente están ahí de sobra, como la posibilidad de cambiar el tiempo. Algo que personalmente solo usé una vez y fue porque el tutorial me dijo que lo hice.